El mexicano ingresó el cambio después de la lesión de Diego Costa y tuvo un buen rendimiento Raúl Jiménez ordenó el triunfo Wolverhampton sobre Tottenham. Y es que una obra teatro culminó con el objetivo a Dama Traoré alejarse las posiciones de Scenso en las que estuvieron hasta hace un mes. El delantero mexicano entró en el minuto 29 después de que Diego Costa dejó el campo con una lesión. Jiménez inmediatamente ordenó el ataque y estuvo muy cerca de su gol en la Premier League. El Tepey y Wolf tuvo varias acciones al ataque que estaba cerca de darse cuenta. Pero más claro ya estaba la segunda mitad y hacia final del juego cuando terminó en área para que. Frazer Forster se desviara buena forma. Sin embargo, sin embargo, rebote permaneció a través y terminó con arco abierto para marcar objetivo de la diferencia. Raúl Jiménez de Palomita en The Wolves vs Tottenham minutos después. Jiménez incluso anotó un gol. Pero lo cancelaron para una posición avanzada y dijeron que mucho no fue al marcador a pesar del. Lamento del delantero mexicano. Que no podía creer la decisión de los silbatos. Con este resultado. Los lobos llegaron al decimotercero sitio en la tabla general. Al menos momentánea y se colocaron con 27 puntos. 6 más que el Everton. Que es el decimoctavo lugar y está en la zona de descenso. Por su parte. Los Spurs. Se quedaron cuarto la mesa general. Incluso en sitios la UEFA Champions League con 45 unidades. Pero Newcastle los sigue muy de cerca el quinto sitio y con 41 puntos. Esto después que perdieron to Manchester City sábado. Adma Traoré le da a Lopetegui un poco a Dama Traoré dio el triunfo al Wolverhampton contra el. Tottenham. Se alejó del equipo dirigido a la Liga de Campeones. Los tres partidos ganadores llevaron a los lobos. Los resultados habían dado espalda al buen nivel ofrecido por el equipo Lopetegui que había. Resultado en sus últimos compromisos con dos pérdidas. Un sorteo y a solo tres puntos con respecto a zona baja de clasificación. Clasificación. Que conduce al campeonato. Wolverhampton sobrevivió. Se resistió especialmente en primera parte. Cuando estaba a merced del ritmo impuesto Tottenham. Cultivado. Impulsado por la dinámica proporcionada el nivel ofrecido en sus últimos cinco compromisos donde. Había logrado cuatro victorias para establecerse entre los primero cuatro de clasificación. Los Heung-Min coreanos son una pesadilla para los lobos. Los Spurs se aceleraron en el tramo final. Pero no encontró a Harry Kane o el objetivo. La primera ocasión clara fue en las botas de la pintura de Londres. En las del croata Ivan Perisic. Cabeza. Pero fue respondido por el éxito del gol Jose Sa. Entonces era Heung-Min. El espacio se hizo en el área y arrojó incluso si fuera del travesaño. Aún más claro era el de Pedro Porro Español en la adición de la primera mitad. En un tiro libre que repelía el travesaño. Parecía un gol y el gol local vencido. Pero no entró. Vio Panorama Lopetegui que buscaba la reacción en el banco y en intermedio le dio a Nathan Collins. Y a Dama Traore. Una clave. Determinando el movimiento. Especialmente la contribución del español. Y ese Tottenham insistió. Son arrojados nuevamente en el travesaño. Un cuarto del cierre Mateus Cuña dio el primer aviso y luego. A Dama no falló. Eran las ocho desde final cuando los lobos hicieron el objetivo que desequilibró juego. Un tiro del mexicano Raúl Jiménez. Quien aclaró el gol de Fraser Forster. El rechazo cayó a A Dama Traore. Dentro del área. Y su disparo entró. El éxito fue triunfo. El objetivo alentó a Wolverhampton. Ahora seis del lugar antepenultado y frustrado Tottenham en una semana negra. Eliminado de la copa por el Seffield se ajustó a un nuevo revés que pone en peligro su cuarto. Lugar del primer ministro.